¡Ah, no! ¡El galán de galanes del Canal Caracol! ¡El hueco más codiciado de Colombia! ¡Feliz Día de la Mujer! ¿Cómo estás, Germán? Mis ojos. ¡El galán de galanes del Canal Caracol! ¡Jamás, jamás! ¡Siempre! ¡Detrás de la belleza! ¡Detrás de ti! ¡Paz, que viniste a felicitarnos también! ¡Claro! ¡Mis amores, porque ustedes son lo más importante! ¡Qué detallazo! ¡Ey, pasero! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día, Paz, Paz! ¡Venga, Susito! ¡Venga, Suso! ¡Oiga, las viñas! ¡Nosotros somos lo más importante! ¡Claro, ustedes, las mujeres! ¡Yo las vine a felicitar a las mujeres de día! ¡Un aplauso para las mujeres de día a día! ¡Y de Colombia, señor! ¡Y de Colombia, sí! ¡Es verdad! ¡Ay, cómo estás! ¡Ay, qué! ¡Eso que juega! ¡Eso que juega! ¡Eso es Jessica y Jamie! ¡Eso es Jessica! ¡Sí, es a Jessica! ¡Qué chiquita! ¡No me imaginaba que lo ronco! ¡No están tan mal! ¡Usted qué está ido por acá! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! ¡Ay, ya me chiquita! ¡Ya les contaron a todas! ¡Ay, María Luz! ¡Qué chiquita! ¡Qué chiquita! O sea, la televisión distorsiona, pero le dije que era bonito, pues... Sí, gracias, gracias. Mira, Alexis Escobar, te presento a Jessica. ¡Un placer, Jessica! ¡Venga, Jessica! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, hola! ¡Juan Diego! ¡Ah, Juan Di! ¡Bienvenida a las dos de día a día! ¡Te ves súper diferente! No me pueden poner el filtro que le ponen a él, porque en las cámaras se está... ¡Ahí está bueno! ¡Ahorita, ahorita le ponemos el filtro! ¡Ahorita le ponemos el filtro! ¡Se lo tiraron, papi! ¡Se lo tiraron! ¿Y tú por qué nunca habías venido aquí y ha salido en televisión? No, ni había salido en televisión nunca. O sea, primera vez que te conocemos. Él nos habla mucho de ti, pero nunca te había mostrado. Y siempre hable bien, amor. Siempre hable bien. Bueno, pero el momento que estamos... Dejémosla acá. ¡Ah, bueno! Gracias, gracias, Caro. ¿Te puedo decir, Caro? Sí. Claro. Está preocupado. Sus, usted en silencio. Déjeme hablar. Sí. Déjeme hablar. ¿Está brava? No, no, para nada. Pues vean, yo no había salido porque es que yo me dediqué al hogar. Yo no soy como esas influencers, esas muchachas que presentan y que se mantienen pegadas del celular, que suben estas... Carito, ¿usted cómo vas? Ah, no. Yo madrugo mucho y me acuesto tarde. Yo dedicada a mi muchachito. Ustedes ven el celular mío y es lleno de fotos del chiquito. Susito, Yur. Tiene que pasar el chiquito a ver dónde está. Muestre, muestre, muestre a susito. A ver, a ver, aclaro, Naco, es que ya no, es que ese es el problema, ella no sabe términos de televisión, o sea, el chiquito es del niño en el sol. Sí, sí. No, 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 no. El chiquito, el chiquito en la casa. Pero miren, entendimos. Esta historia está muy buena. No explique. Yo sí quiero que me cuenten dónde fue que se conoció. No, aclare que oscurece. Que nos cuenten un poquito más de cómo se conocieron y la relación y todo, ya que te conocimos por fin. ¿Quién le está diciendo la pregunta a usted? ¿Ese es el hippie del director ese? No, perdón, respeto con nuestro señor director. Nuestro jefe. ¿Director qué? Director. Director, sí. No, sí, ahí Jessy cuenta, cuenta todo. ¿Dónde se conocieron? Él cuando viene no cuenta nada de la casa, porque es que es su vida privada. Súper íntimo, tiene todo. Horrible, horrible. Pero mira, tú siéntete como con las amigas de tu ala. Sabíamos que tenía mujer. Y cuéntanos todos los detalles de este amor. Bueno, imagínense que nosotros nos conocimos en una discoteca. Eso, ella me coqueteó a mí. Pues déjale hablar. Ay, Dios mío. Está acostumbrado a ser el protagonista. Apáguenle el micrófono a este señor. No, 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 pero está alborotada. Súso, acá no nos están entrevistando el gisbete. Porque estaban gustados, Súso. Vamos a decir la verdad. Usted es muy mentiroso. ¿Cómo? Él es súper mentiroso. Estábamos en una discoteca. Y él, en ese entonces, era mesero. No, 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 no. Ah, es que ya... ¿Cuándo he hablado yo venezolano? No, no, Pérez. Señor. Bueno, sí, no. Entonces, bueno, ahí él empezó, me pasó el teléfono por detrás de la factura. Me dijo que para que nos diéramos... Factura. No, jamás. ¿Jamás? Es cancelado. Es cancelado, cancelado, cancelado. Ay, oí. Pero ese movimiento no lo hace la original. No, ese es de Gediondo. ¿Cancelado, cancelado? A ver, y entonces... Bueno, entonces se pasó el teléfono. Ella fue la que me pasó el teléfono. Pero déjala... Me puso ahí. Pero espere. Haz que valga, nos vemos en el reloj. Venga, lo llama el señor... Ay, oí, ay, oí. Eso es del Titanic, mijo. Aunque yo no me parezco a Rose, pues. Sí, te pareces. ¿A Rose? ¿A Rose quemado? Es más, esa escena... ¿A qué? Perdón. No, 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 chica, chica. Es el día internacional de la... Yo quiero saber la historia y no he podido. No, yo tampoco, porque Suso no deja. No, es que no deja. Y porque es que le da miedo. No, me van a sacar, me van a hacer la juanda. Aquí está. ¿Y entonces? No, y entonces ya me pasó el teléfono y empezamos a hablar y ahí a salir. Y pues me dejé enredar un tiempo hoy con tragos. ¿Y dónde fue la primera vez que te invitó? ¿Dónde te invitó la primera vez o algo? Era vecino mío. Nosotros nos hicimos allá en Chúpame Estepenco. Ah, bueno, con gusto. Pero, pero, Viní, ¿qué fue? O sea, lo conociste, ¿cierto? Lo conociste. Y él era igualito. Te pasó el teléfono. O sea, ¿qué fue lo que te gustó? O sea, cuando lo viste, porque uno cuando ve a una persona... Claro. Físicamente hay algo que uno... Siempre le llama la atención. Y ya cuando lo conoce, pues su personalidad, su forma de ser, bueno, todo. Pero físicamente, cuando lo viste, ¿qué te gustó? La mirada. Él me enamoró con esa mirada tan hermosa. Cuesta, vea. Es espectacular. Mire, es que está en mi mirada enamoradora, pillera. Sí. Siempre ha sido así la mirada. No lo vayan a mirar, muchachos. Mírame a mí, amor. Ay, no. Es hermoso. Bueno, para los ojos con los colores. Y el buen sentido del humor, pues, que también. Sí, sí, porque yo tengo muy buen sentido del humor. Yo me vivo burlando de ella a toda hora, entonces... Pero tan es así que la gente tenía una impresión diferente de ella. Porque cuando llegó hasta el mismo Alex y dijo, está linda. Sí, es linda. Sí, es linda. Yo siempre he dicho que era ya la linda. Sáquela, sáquela. Yo lo que he oído era que era muy brava. Y yo la veo adorada. Y ella... Yo creo que es que la está vendiendo como no es... Ustedes han cambiado mucho. Esto es de que está ese director machucalata. Aquí ese hippie. ¿Machucal qué? Esto ha cambiado mucho. Es nuestro jefe, es mucho respeto. Es nuestro jefe. No, es que eso es. Esto con el anterior director no pasaba. Ese tipo de cosas. Pero yo les voy a decir, Jessica, no se dejen enredar que está en teléfono de la televisión. No. Yo siempre he hablado bien de usted. Siempre dije que usted era una persona dócil. Siempre dije que usted era una persona alegre. Si ellos tienen otra imán, ya eso es cosa de ellos. Que usted sabe que yo soy muy chismoso. Es una niña muy linda. Es una mujer hermosa, llena de valor. Bueno, tampoco, tampoco. ¿Qué te dieron de día a la madre? ¿Qué te dieron de día a la mujer? Estoy feliz, estoy feliz acá. Hazte pa' allá. Respete mi costilla. Ah, usted es celoso. Usted es celoso. No, no. ¿Respete qué, señor? Respete mi costilla. Si a ti no le das cariño, nosotros le damos cariño hoy en día a la mujer. ¿Qué te dieron de día a la mujer? Del día a la mujer no me han dado nada. Y aparte se me van a ir. ¿Usted pa' dónde es que va? No, no, no. Pero es que a mí no me gusta. Esta invitación a lo bien está muy pichurria. ¿Por qué? Porque todo es contra mí, todo es contra mí. No, es cierto. Si me parece muy pichurria, pues no vuelva, señor. No, nunca la habíamos tenido acá. Así de sencillo. Pero tú sí puedes volver. Esa actitud, esa actitud no es buena. ¿Cuál? Esa actitud calero, pues, como tan agresiva. No, pero es que si usted no está contento, pero Jessica está así. Oye, no, que es que siento como que me estuvieran así. Ya, relájese, relájese, relájese. Respira, respira. Es solo para que tengas detalles. Claro. Porque, por ejemplo, el calero nos tenía serenata, regales. La que yo pagué, los mariachis que yo pagué. Usted no pagó nada, deja hablar carreta. Y los dulces que les trae, que les mande con yo a nosotros. Eso no lo dio. Les tuvimos serenata, desayuno, chocolates. Absolutamente. ¿Usted no le hagan nada, nada? Sí, poesía, poesía. Poesía, a ver, poesía, a ver qué hiciera yo. Ah, sí, vea. Por ejemplo, empecemos con... A ver, yo qué me invento. Ay, no. Ah, sí, vea, vea, ella me está coqueteando. A ti, hermosa Gacela. Gracias. Yo te quiero hasta lo más hondo. Te fuiste en la Vuelta al Mundo. Me traccionaste con Gediondo. Y a ti... A ti... No está viendo, no está viendo. Siempre te digo... Sáquelo, sáquelo. Sáquelo, sáquelo, sácalo, sácalo. Sácalo, exprésalo, déjalo. Aquí siempre te digo... A ti siempre te digo... Pero dale. Yo no voy a caer tan bajo. Tan bajo. A ti nunca te hago nada, yo cuido mi trabajo. Ah, ok, y allá. Sí, y allá. Pero tan boya. Aquí. Esta hermosa mujer. Que se llama Carolina Sosto. Cuando quiera, mamita. Si quiere, yo la asosto. ¿Yo la qué? Ya me asustó. Asosto, pues. Es una vaina... Ay, Nath. Y ella pasa con lo de él. Ay, Nath. Decías que eras brava y mirá. Te celebra y todo. Está muy charro. Sí, mi hermosa. Sí, mi hermosa. Venga para acá. Venga para acá. La niña está como apretadito, porque hace así. Venga para acá. No, no, no. ¿Qué pasa, mi amor? No, correte, correte. Pero ya. Pero ya. ¿Quién? Yo leo. Para usted también le tengo poesía, mi amor. Ah, sí. Ay, María, por el día de la mujer. Dale, dale. Cuánta vez. Eres tú la más hermosa. Eres tú la más hermosa. Y grandiosa maravilla. Y grandiosa maravilla. Quiero estar contigo y estriparnos las espinillas. Hermoso, poesía, tina, sí. Hermoso, bonito. Es que montones todo. Nosotros tenemos ese parche. Nosotros tenemos ese parche. Desde el domingo vas a ser parte ya del programa. Ay, hermoso. ¿Cómo lograste salir de la casa, de las labores de la casa? Ya caos tan boas, ya tiene llaves y todo. ¿Cómo así que cómo lograste? No, porque es que tantos años subyugada, en el anonimato. Vaya, guardada. Y la preocupación con quién van a dejar el chiquito. Ay, no, está con su mamá. Con mi mamá, con mi mamá Susana, que ya lo cuidamos. A ver cómo está. ¿O se lo llevan siempre? Uno siempre carga con el chiquito. Sí, pero no, es que no. Como yo venía para acá, él no me quería traer. Ah, claro. Pero yo recibía invitaciones de todas las presentadoras de los programas por la mañana, de la red, que entonces, que cuando va a salir, yo dije, pues para allá me voy un ratito. ¿Ah, de una? Y acá hacían algo. ¿Qué quieres? Pues no sé, a mí me dijeron que acá lo atendían a uno súper bien. Mi amor, ¿qué quieres? Que la comidita. Ay, desayuno, claro. Jessica, aquí lo único que hagan es publicidad. En cualquier momento alguien se para y hace una publicidad, una cámara, eso es lo único que... Juan Genérico. No, señor. Desayunito. Juanchito. Les vamos a enseñar además cómo utilizar elementos de cocina... ¿Qué? ¿Elementos de cocina? ¿Cómo utilizar elementos de cocina muy fácil de preparar desde sus casas para la intimidad? No, te lo vea Sofía Gómez. En el caso... Ay, Suso, ya cayó la jeta. En el caso de Jessica Yu Jamie, por ejemplo, que eres una mujer delicada, espectacular y muy guapa. Fina. Te recomiendo, Suso, que utilices la miel de abeja para aplicarla sobre el cuerpo de esa mujer tan delicada. Claro. Y Jessica Yu Jamie, en el caso de Suso... No, a él sí tocó que le raye panela. Como es libre. Que le trae un estropajo. Ay, no, qué pecado. Oye, entonces el domingo vas a estar ya en el programa. Sí, ya, el domingo salimos. Sí, el domingo salimos, vamos a estar por primera vez. Jessica Yu Jamie, Suso, les vamos a contar cómo nos conocimos. O sea, toda la historia de ambos. La versión real, la versión real de cómo nos conocimos nosotros. Va a estar el domingo y el 16, porque está, vea, vea, lo ha ido, estreno en Medellín. ¿Qué es que el programa cambió? ¿Cómo va a ser eso? De Suso Show ya es, que graban los monólogos en los teatros, el entrevistado aquí en Carascol, ¿cierto? Por cuestiones de presupuesto y después escenas con Jessica Yu Jamie, concursos con la gente, vamos a repartir plata, vamos a hacer más cano y el 16 de marzo compren la boleta ya para ir a vernos en Medellín. ¿Dónde va a ser eso? Ese es un sábado, ¿no? Ese es un sábado, 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 16. A las 8 de la noche y ¿dónde va a ser en el Teatro Universidad de Medellín? Después sigue Manizales, ella y yo también vamos con Manizales. ¿Cuándo va a ser Manizales? Manizales el 20 de abril. Vamos a estar en Manizales. Dejamos que abrileza. Hermosos porque nos queremos y no vamos a hacer que nadie nos separe nunca. Ustedes están en su mejor momento en este sábado. Sí, exactamente. Que diga que no y mira. Que diga que no y mira cómo le va. Una risita mía. Primera vez. Pero ya, oigan. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ahorita que estabas diciendo que si no te dan nada, no te tenemos preparado sorpresas, hay desayunito para ti, bienvenida, consentirte porque hoy es el Día de la Mujer, pero además te queremos invitar a que te quedes al viernes locochón. Claro, es que nos caíste tan bien que de verdad quédate todo el problema. Tú sí nos caes bien. Tú no tienes que pedirme permiso para quedarte. No, tú eres una mujer empoderada, tú tomas tus decisiones. Independiente. Pero sí, te puedes quedar, amor, te puedes quedar. Te puedes quedar, no te preocupes. O sea, está preocupada, ¿está celoso? No, no, no es que esté celoso, sino que es que aquí estás de caracol, y además ese hippie que tiene el director pronto me la conquista y todo. No, nadie le va a... Yo la voy a cuidar. Aquí somos muy respetuosos. Yo la voy a cuidar a la niña. O la versión triple A de Juan Diego, no sé. ¿La versión qué? ¿Triple A? Yo voy a cuidar a Jessica Uyemi para que se quede con vosotros. La versión de Aliexpress, es lo que pide lo que te llega. Ay, tan malo. Esa que ven aquí es la versión sin filtros de Juan Diego. Sí. Pues nada, solamente queríamos invitar a Jessica Uyemi. Suso, gracias por estar aquí. Gracias, Suso. Yo me voy, yo me voy porque me voy para Aruba. Que te vaya bien, Suso. Me voy para Aruba, me presento mañana en Aruba, porque yo sí tengo que trabajar para mantener el hogar. Estás muy chusco. Te maneja bien, por favor. ¿Usted mañana para dónde va? Para Aruba. ¿En serio? Sí, en serio. Me va a dejar acá a tirar. Aquí la dejo con carasco. ¿Y tú estás muy internacional? ¿En dónde allá, Suso, en Aruba? En una parte de Aruba, en todas las calles no va a ser juega. ¿En algún sitio de Aruba? En algún sitio de Aruba. Qué bueno, señor Rubén. Ni en el aeropuerto ni en la playa va a ser. Bueno, Susito, que te vaya bien. Lo salvo, ahí les dejo a la mujer mía. Va a estar en la cuida, pero allá, allá, sí. O con este man. O que esté muy peligroso. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Muy peligroso. Adiós.